Más detalles de lo que ocurrió en Querétaro, no sé si haya posibilidad de detener. El evento de Querétaro, como saben, ocurrió a las 9.20 de la noche, donde llegan tres sujetos a bordo de una camioneta pick-up gris, desciende una persona, alcanza a preguntarle al Ballet Parking por un tal Fernando. Al mismo tiempo que estaban preguntando, descienden los otros dos sujetos y abren fuego sobre una mesa de manera directa. Pierden la vida diez personas y hay once heridos. Entre estas diez personas, hoy sabemos que muere una persona, Fernando N., que está relacionada con una célula delictiva. Muere otra persona también, que también está posiblemente relacionada con la misma célula. Esta misma camioneta posteriormente aparece quemada, la encuentra la policía municipal quemada más a kilómetros de ahí. Lo que estamos trabajando ahorita con la Fiscalía General de la República, por supuesto, con la Fiscalía General del Estado de Querétaro y la Policía Estatal, hemos tenido una colaboración muy estrecha también con la Policía Estatal de Querétaro. Esto es el tercer evento que está relacionado con hechos de Querétaro, que tiene que ver con Guanajuato. Recordemos que el 7 de noviembre también hubo otro evento en un restaurante donde pierden la vida tres personas. Este último evento está relacionado con esa agresión, es decir, es una rivalidad entre dos células delictivas. Estamos en investigación en conjunto con el gobierno del Estado. Por instrucciones de la presidenta, hoy me reúno con el gobernador de Querétaro y les mantendremos informados. Hay avances en investigación y vamos a estar informando. ¿Cuántas personas hay detenidas? Tiene la Fiscalía una persona detenida de este evento, pero las investigaciones continúan, sí. Los eventos de Querétaro, los dos eventos, el del 7 de noviembre y el evento que ocurrió donde perdieron la vida 10 personas, sí están relacionados con el Estado de México, no tiene nada que ver ahorita si quiere mencionar el Estado de México. ¿Es el mismo contra el carácter de Lima? Son células afines de sus grupos, sí. Como es un homicidio, ahorita lo tiene la Fiscalía local, pero la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Fiscalía General de la República, con todas las capacidades de la Fiscalía estamos ayudando al gobierno.